A las 7 de la mañana, 33 minutos, vamos con el Panorama Nacional de la Agencia de Noticias RPTV. A esta hora, Carlos Armando Gómez, buenos días. Panorama Nacional, Noticias RPTV. ¿Qué tal, cómo están? Bienvenidos. Soy Carlos Armando Gómez. Con toda la información, la alta calidad en la prestación de servicios públicos, una tarea en la que aún el gobierno se raja. Paulo Osorio. Carlos, Panorama Nacional desde el centro de Bogotá. La prestación de servicios públicos en todo el territorio del país continúa siendo la tarea pendiente del gobierno nacional. Temas como calidad y cobertura son los puntos de análisis que más se tienen en cuenta para impulsar ante el Congreso de la República. Así, lo asegura la candidata al Senado por el Centro Democrático, Eva María Uribe. Ahí encontramos dificultades, dificultades importantes, sobre todo en las regiones más apartadas del país, en las zonas más rurales. Es fundamental que el país tenga un cubrimiento total a bajo costo. Es decir, no podemos llevar con servicios totalmente onerosos ni propiciar el desperdicio. Pues bien, las regiones son las protagonistas en la solución de la descentralización que permita el desarrollo social y económico en Colombia. Panorama Nacional, RPTV. Y hasta aquí el Panorama Nacional de la Agencia de Noticias, RPTV. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Que tengan todos un extraordinario fin de semana. Hasta pronto. Buen fin de semana para Carlos Andrés, Carlos Armando Gómez de RPTV Agencia de Noticias. 7.36 minutos.